Hay un tiempo como siquiera ¿Quién es? ¿Escóvete? ¡No te digas Scott, le estás engañando! ¡Tranquilo Martín! ¡Scott es un buen muchacho! ¡No! ¡Escóvete! 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 ¡No te lo he dicho, no te lo he dicho! ¡Qué barbaridad! Yo que tu amiga ya lo cortaba Yo te sugeriría que ya anduvieras Pero conmigo Amiga Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Ah, y a otro perro con ese hueso Me dijiste mentiroso Yo no dije eso Lo pensaste No, ¿cómo crees? Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir ¿Puedo enseñarte con el amor? Yo solo he enseñado el programa No puedo argumentar nada Ante esa lógica Ni kagetsu hodomai Kurenai no karechi ga hikikomori Ni natchate Esa parte no me interesa Pero Sonotaki araba Era el Seito kai chou no kare Dattantes Stone 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 ¿Qué haces aquí? Stone Honto Baca Mitaina Hito Dezita Pero Sonotok Lashii Sigata Ni Quinto Kite Shima Te Ah Si Como si esas cosas Pasaran Esto es pura mierda Mecha Kucha Da si Rambó Da si Imi Wa Kana Si Ano Hito No Kanto Kano 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 Estas más caliente que la turbina de un Boeing 747 es que no puede ser Kano 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 Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte ¡Ja, ja, 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 ja! No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Al chile que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, quizás tengas un punto En efecto, es cine Un encendedor, por favor, para completar el meme ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado? Menudo hijoputa Aquí se ha pasado Aquí se ha pasado un poco, ¿no? No, no Es que, es que no sé si reírme o llorar Es que, es que ¡Ah! ¿Shiroganesan no su alguien te es? ¡Oh, espera! ¡Shiroganesan! Ese día algo cambió dentro de Lotsu Algo se quebró No quería causar alboronos, pero ya que lo menciona A ver, explícame, güey Hay una explicación, te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Tengo un plan Aquí me ha dado miedo, eh Yo lo admito Aquí, aquí me ha dado miedo No lo hagas No lo hagas ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Es el puto amo o no? M-monte ¿Eh? ¡Tanta cachucha ya dijo una frase! ¿Y? ¿Y ya? ¿Eh? ¿Eso es verdad? De hecho Al día siguiente No me había dado cuenta, Finn, gracias por decírmelo Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Puede ser Puede ser O sea, no estoy seguro No estoy seguro, pero puede ser Nasa-kun Nasa-kun ha no pensado así No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro ¿Por qué me dicen así? ¿En serio quieres saber? Me muero por saber ¿Por qué? ¡Bravo, bravo! Este sí es mi ídolo Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia Le voy a decir Que no se te ocurra Dos muy abogados y dos minutos más tarde ¿Skasa-chan? ¡Alto, Agapito! ¡No huyas, cobarde! ¿Skasa-chan? ¿Qué es así? Esa es una excelente pregunta O sampoしてたra Inu ni oeかけられたり Maigo no roojin o tasquetarri Nasa-kun no joshikou ga miéteから Chutto gakkou no yoso Bien Te daré diez chelines Si puedes probarlo Boku ha teっkiri Samišku na te Ai ni kite kureta no ka to Omo ta yo ¿Skasa-chan? Tanto hanare-banare wa samisiyo Ay, pero que romántica Y espérate Que aún no has visto nada Uy, ahora sí que te chingaron Quiero una explicación así Tanto hanare-banare wa samisiyo Tanto hanare-banare wa samisiyo Tanto hanare-banare wa samisiyo Y espératá-banare wa samisiyo Ya, si te chinga Y espérate Tanto hanare-banare wa samisiyo Y escasa-chan Y es mi joda Y es mi joda Y es mi joda Y es mi joda